Más de 5.000 menores de edad son retornados anualmente a nuestro país desde México y Estados Unidos. Una población que según el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia debe atenderse para evitar que sus derechos sean violentados. Por ello realizó un conversatorio en búsqueda de las necesidades y soluciones para este sector. Este proceso que nosotros estamos iniciando tiene como pilar fundamental trabajar en todo el aspecto de prevención, de crear las condiciones para que el sistema de protección integral se fortalezca. El sistema está conformado por todos los sectores y actores que participan en lo municipal. El apoyo de las autoridades municipales y organizaciones no gubernamentales es vital para el desarrollo de estos comités locales que intentan generar un ambiente de prevención de violencia y cultura de paz para los menores de edad en situación de vulnerabilidad. Ya conformamos nuestro comité local de derechos y lo hemos hecho en coordinación con el COUNA con el objeto de ir generando las condiciones adecuadas para nuestros niños, para nuestras niñas y también para los adolescentes. Uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno municipal definitivamente es la organización comunal. Actualmente existen 48 comités locales a nivel nacional, pero el COUNA aspira a replicarlo en los 262 municipios. Por ello realizará conversatorios en el occidente y oriente del país y así atenderá a los menores de edad con mayor eficiencia. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.